Vale, tenemos la cámara grabando, cámara grabando y play grabando Esto es... La demo de FIFA 17 Muy buenos a todos chicos, que tal? Yo soy Daniel y hoy estamos en un nuevo vídeo Hoy como estáis viendo ya tenemos la demo de FIFA 17 Ya sabéis que la podéis descargar en cualquier plataforma en la que estéis Y yo me propongo hoy a jugar un partido Obviamente, no, no, no Porque no hay footrack, no hay footrack y entonces solo se puede hacer partido rápido o jugar a The Journey El camino, con Alex Hunter Así que de momento yo voy a jugar un partidito con mi amigo, con mi hermano, BuzzRanger ¡Hacho, despierta! Bueno, ¿qué? ¿Jugamos un partido o qué, mi amigo? ¿Sí? ¿Sí o no? ¿Sí o no? Bueno, vamos a jugar, ¿qué? ¿Partido rápido o el camino? ¿Partido rápido o no? Vale Toma el mando, te lo dejo aquí, ¿vale? Te dejo aquí el mando Bueno, ¿qué? ¿Qué me cojo de equipo? ¿El Bayern? Vale, va, el Bayern ¿Y tú el este? ¿El Inter de Milán? Bueno, va, pues el Inter de Milán Venga, va Vamos a jugar un Bayern de Múnich, Inter de Milán ¿Eh? Venga, va, ¿eh? Empieza el partido No quiero que te dejes Quiero que vayas a full A meter todos los lugares que quieras, ¿vale? Va No me voy a enfadar, hoy no me enfado No me voy a enfadar, hoy no me enfado Tío, que aún no he olido la bola Que este juego es de toque Más de correr Es más toque que otra cosa Así que a mí me va a costar Tío, pero me quieres dejar tocar la bola, cabrón Míralo No Eh, eh Tío, aún no tiranía por ter... No Eh, bus Bien A ver, déjame ganar, tío No No, no, no Chis, chis, chis Qué Qué joputa Me quieres hacer la gitarra, ¿eh? La guarra Uppa Y Mucho líito te veo yo, ¿eh? Mucho líito te veo Ahí Sacando pecho ¿Quién te crees? No sé Exchange a ten, ¿eh? No, no, no Vamos, vamos Vamos Y pita, descanso Te pita, descanso Tío, de verdad Como te pille, chaval, te hincalo Como te pille, te hincalo Cuesta mucho Vamos, hombre Ahí está Ahora sí, pero tira a correr, Douglas ¡Joder! Vamos Vamos Tío, pero le van dos, que de verdad Vamos, 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 vamos ¡Uf! ¡Uf! ¡El vecino ese que está pegando, que se calle ya! Haciendo obras, tío, todo el día ¡Qué pesados que son! Vamos, vamos ¡Ale, tío, dito! Demuestra la magia La magia ya, la mierda es ahí ¡Uf! ¡Ale, Douglas! ¡Douglas, Costa con el balón! ¡Va a hacer un bolas y flip! Pues no, 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 no hace nada más Tío, mi tío ¡Me estás cabreando ya, eh! ¡Me estás cabreando! Voy a hacer cambios ¡No! ¡Eh! ¡No! ¡¿Qué metes, chaval?! ¡¿Quieres coger el mando?! ¡Renado! Vale, chulo ahora ¡Qué bien, Renato! ¡Renato, para coman! ¡Coman, tira a correr! ¡Coman, coman! Toma por culo ya ¡No, no, no! ¡No! 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 ¡¿Por qué me metes gol?! ¡Ahí está! ¡Muérete! ¡Va, ven! ¡Ven! ¡Casiado sin querer! ¡Lo siento! ¡Va, ponte aquí a jugar! ¡Cogí y me meto gol! ¡Le he dicho que...! ¡Es que de verdad! ¡Vamos, vamos! ¡No, que no gano, tú! ¡Es que no he tirado ni a portería! ¡No he tirado ni a portería! ¡Esto es lamentable! Y tú, tío, o sea... ¿Sabes que estamos grabando para mi canal? Y... 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 ¿Eh? ¡Harto! ¿Me tienes harto? ¡Siempre igual! ¿Eh? Es que de verdad, o sea... Si vierais lo que es convivir con este hombre... Este hombre... Porque yo no sé ni lo que eres. Los huevos me tiene ya. Y nada, chicos. Hasta aquí el vídeo de hoy. Pedir disculpas a Burlan Gear. De verdad, o sea... Yo no soy así. Yo... Yo no soy así. O sea... Yo le quiero mucho. Lo siento. Y nada, si os ha gustado el vídeo... Dejar un buen like. Suscribiros si no lo estáis. Y... Sobre todo suscribiros. Para enteraros de... Los próximos vídeos de FIFA 17. Que van a haber muchos... Y muy prontito. Ahora sí que sí. Me despido. Dejar vuestro like. Que de aquí poco voy a subir... Otro vídeo de FIFA 17. Jugando con colegas míos. Colegas de verdad. O sea, amigos. De verdad. No, este. Que yo no sé ni qué hace aquí. Y nada más. Lo dicho. Dejar un buen like. Suscribiros si no lo estáis. Comentar lo que queráis. Compartirlo con vuestros amigos. Y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!